¿Qué es el Trap? Y ha grabado como en capiteles en todas sus entrevistas y es verdad. Es la idea de que durante estos años que han coincidido con la crisis han sido la explosión del Trap. En fin, vamos a hablar primero, se me había ocurrido un poco de mi legitimidad para presentarlo y también quizá después sugerirle a Ernesto que hable de su legitimidad para escribirlo. Además, algunas personas la han puesto en duda. La mía para presentarlo es tan sencilla como que en algún punto del libro dice Ernesto que en el verano de 2015 yo le sugerí por no recuerdo qué medio virtual que se enterase del BIF entre Jun BIF y Cecilio G. Y a partir de entonces empezó a introducirse en esto del Trap. A mí también me llegó en ese verano de 2015 que me coincidió con unos exámenes y la verdad es que todo este Trap me acompañó durante toda esa época un poco extraña y dislocada que son las épocas de exámenes. El formato va a ser una conversación entre él y yo. Marina pinchará algunas canciones y después podréis decir lo que queráis siempre y cuando no se cite a Gustavo Bueno, que esto no es Asturias ni es Gijón. Es que ya en la presentación anterior, que es la de Gijón, alguien comparó el Trap con el Imperio Español y eso aquí no lo vamos a tolerar. Así que nada, pues si Marina puede poner por favor la canción ZAP2 de Cecilio, que es la que digamos que recoge ese BIF entre Cecilio y Jun BIF y ya después pues Ernesto contarnos un poco los motivos que le han llevado a escribir el libro y demás. Está guay esta canción, el vídeo es delirante como todos pero... Bueno y ahora quiero dar paso a unos chicos, los he presentado antes, son Purgan, son un grupo del Raval barcelonés a raza en las redes. Hoy se presentan aquí en el programa y se han convertido en los líderes del Trap. Quédate con esto, Trap, Trap. Pues es un género musical que deriva del rap y tiene toques de rave y electrónicos. Y como ya he dicho antes, es uno de los grupos estrella en esta edición del Sonar que será pues como siempre en el mes de junio. Y es la primera vez que actúan en televisión. La primera vez. Y en directo. Pues sí, así que... Y es el Trap, ¿qué más se puede pedir? Y son estupendos, Purgan. ¡Purgan! 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 Que si vienes de la calle, te como gipiezas y detalles. En mi barrio soy el Rennes, la tirita no te queda bien. A ver si tengo que calmarte. Lo más tengo que darte. Él te daría un huevo. Y soy por lo nuevo. Me la chupas todo tu jauma. El de la fuente ahora te ganas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con las retras a la casa. Bueno, evidentemente agradecer al Cendea por permitirnos, por donarnos el espacio y por invitarme, por supuesto. Gracias a Enrique Rey, quien ha justificado su legitimidad sin siquiera presentarse, con lo cual ha parecido como una especie de legitimado anónimo. Bueno, como él ha dicho, pues en parte yo me enteré de este beef plasmado en Zapdos a través de su sugerencia, de su recomendación, que hizo a través de un medio tan perturbador como es la caja de preguntas y respuestas de Tumblr. Plataforma a la que de hecho me inicié por sugerencia de una de las que ahora es una de mis trolls predilectas o privilegiadas, que es Blanca Martínez Gómez, acá Henry Darger, una de las críticas musicales que justamente cuestiona la autenticidad o la legitimidad que yo tengo para escribir un libro sobre el trap. Ella, como integrante del colectivo El Bloque, que hace uno de los programas de televisión más importantes, pues es sin lugar a dudas una de las expertas más claves, una de las expertas más importantes en este país, de este género, de este estilo musical, de esta metamúsica, de la crisis. Yo, por desgracia o por suerte, mejor dicho, he escrito el libro no desde la perspectiva del experto, sino más bien de la del Parguela, de la del Marginao, la del que en realidad no debería escribir sobre estos temas, pero le da un poco la rabia y lo hace. La legitimidad que yo tengo para escribir el libro es ninguna, simplemente, de hecho, ya digo, no escribo desde la perspectiva del enterado o del periodista, sino de la mater, del que lleva un tiempo escuchando estas canciones de manera un poco compulsiva y le apetecía plasmarlo en un libro, sin más, porque es un poco el procedimiento habitual que tenemos los filósofos de dar la chapa. Por lo demás, pues nada, se han pasado una serie de diapositivas con tuits acerca de la polémica con Yumbif, polémica que no sabemos si va a continuar o no, porque Yumbif nos dio un plazo a mí y a mi editorial de Rata Natural, a la que también agradezco, evidentemente, haberme publicado el libro, de una semana antes de denunciarnos ante los juzgados. Esa denuncia todavía no se ha formalizado. No sé si estamos ante una campaña de marketing previa al lanzamiento de algún disco o algo por el estilo. Sea como fuere, pues... Desde luego es algo real. O sea, esto lo puedo constatar. No está pactado, ni mucho menos. No es, como decía uno de los tuits, algo pactado para vender ejemplares. Tuit que, por cierto, aparecía con motivo de la recuperación de las declaraciones de Badguial acerca del Imperio Español. Ella decía que ya no era Colón y que no estaba de acuerdo con el imperialismo español. Un poco en la línea de Gustavo Bueno, precisamente. Bueno, pues vamos a seguir más o menos por la línea que hemos dicho que vertebra el libro, que es la idea de que la crisis ha traído, digamos, esta música a España. La ha traído porque la ha importado de Estados Unidos. Allí el trap era la música que se hacía en las casas donde se trapicheaba con droga. Realmente de ahí viene el nombre. Y entonces quería yo relacionarlo un poco con la literatura, que es un poco de lo que controlo y de barcos, pero de barcos no puedo hablar aquí. Y quería relacionarlo con la literatura porque parece que a partir del 15M, bueno, primero la crisis y después el 15M, se ha abordado por primera vez el problema de las condiciones materiales y económicas en la literatura. Porque hasta hace poco, escritores que a mí me gustan mucho, pero como vilamatas, han estado absolutamente despegados de la materialidad del mundo. Y por ejemplo, él quería vivir entre París y Barcelona y lo que se planteaba era cómo cenar a la vez en los dos sitios, nunca cómo pagar dos alquileres, uno en París y otro en Barcelona. En fin, esto en literatura, cortado por lo sano, ahora lo estábamos comentando, con Cristina Morales, Isaac Rosa, gente así. Y toda esta gente en literatura hace una crítica, digamos, al capitalismo explícita y se queda en un primer nivel. En el trap lo que hay es más bien una exhibición capitalista extrema, de lujo, de coches deportivos y demás. Entonces, la pregunta, Ernesto, como filósofo que es, es si esta crítica es más eficaz que la que pueden llevar a cabo estos escritores, digamos, que hacen una crítica clásica que sería de cantautor. Sí, bueno, yo creo que son dos cosas que se pueden plantear en paralelo. Bueno, un primer apunte, el trap sí que tiene una relación evidente con los barcos. Es más, Jun Biff definió el trap en el famoso debate de Primaria Sound como un kilo de cocaína siendo transportado por el estrecho. O sea que, salvo que lo transportes en nado, lo tendrás que transportar en algún tipo de lancha motora o algo por el estilo, ¿no? Entonces, sí, evidentemente el trap tiene mucha relación con lo náutico, en sentido amplio, y también con la literatura. Al final del último capítulo de mi libro, recupero, o menciono, o cito a nota pie de página, Trapología, de Max Besora y Borja Bagunyá. Es un libro publicado en catalán el año pasado, en el que estos dos escritores catalanes reflexionan acerca de la industria editorial y ellos pretenden escribir un libro, este libro Trapología, como si fuera una suerte de disc book, un libro que más que hablar acerca del trap, lo que hace es tomar la actitud del trap y extrapolarla o llevarla al campo editorial, ¿no? Entonces, en ese libro lo que se hace es visibilizar todo el procedimiento que lleva, desde que un escritor tiene una idea hasta que sale el libro, ¿no? Entonces, dedican un capítulo, por ejemplo, al encuentro con el editor. Y hay un equívoco, ellos creen que el editor le va a pagar a ambos 3.000 euros y descubren que en realidad le va a pagar 300 euros, porque estos son los anticipos que se manejan en el mundo editorial. No hay tanto dinero como el que se imagina John Biff al demandarnos a mi editorial y a mí por utilizar su imagen. Y de ahí, pues, continúa con varios capítulos en los que ellos, que son unos 30 añeros, ya 40 añeros incluso, pues, no entrenándose del trap, tienen que ir a conciertos y no entienden muy bien lo que está escuchando. Es un gran libro, realmente, el de Trapología, pero más que hablar, insisto, sobre el trap, lo que intenta hacer es establecer un paralismo entre la industria musical y la industria del libro. Lo que yo comento al filo de esa cita o esa mención a Trapología es que ojalá se hubiera producido un debate en la industria editorial similar al que se ha producido en la industria musical. Prácticamente ningún escritor justifica sus decisiones editoriales. Es decir, nos encontramos con una escritora antisistema, como es el caso de Cristina Morales, que no tiene ningún problema en, primero, haber firmado un contrato con una editorial como Erasís Barral. Una vez que esta editorial no quiere publicarle su libro en Lectura Fácil, porque tiene en su interior un fancine con la cara de Juan Sotibars mofándose de él, pues, decide mandarlo al anagrama, gana el premio, al año siguiente gana el Premio Nacional de Narrativa y lo entiende perfectamente como un paso más dentro de su carrera. Habiendo ganado previamente una beca literaria Jan Nelken y habiendo ganado también la estancia en la Fundación Antonio Gala. Entonces, es curioso como en el mundo editorial se puede mantener una imagen punk y antisistémica en la que uno está diciendo que le gusta ver las calles Arder de Barcelona declaración realizada desde La Habana, Cuba, al mismo tiempo que toda la trayectoria literaria de esa escritora, siendo buenísima y incuestionable su calidad, pues, ha estado jalonada por la institucionalidad literaria pura y dura. Entonces, en fin, sin más, que ojalá en el mundo editorial se plantearan esos debates, debates que yo creo que simplemente se producen en paralelo. Es decir, uno puede ser perfectamente antisistémico, al mismo tiempo que yo no creo que C. Tangana sea hipócrita o que Cristina Morales sea hipócrita, ¿no? Pero sí que me parece que sería bueno que se debatiera acerca de las diversas estrategias editoriales, acerca también del ecosistema editorial que, cara al público, no es tan conocido. Es decir, a día de hoy prácticamente cualquier oyente de trap sabe que es Sony, sabe que es universal, sabe cuál es la polémica o el entramado, digamos, musical o industrial que hay en la escena urbana, pero, sin embargo, al público lector, pues, el público lector no está tan al tanto, por ejemplo, de cómo el premio Planeta de este año, pues, es una guerra interna entre dos grandes corporaciones editoriales, se ve, Random House y Planeta, ¿no? Y qué papel pueden desempeñar artistas o escritores como Manuel Vilas o como Javier Cercas en toda esta guerra, que es una guerra siempre industrial capitalista. Al final el más antisistema es Javier Marías, que rechaza los premios, no los recoge. Bueno, volviendo al asunto este más económico, digamos, me pregunto si los traperos, cuando hablan de toda esta cuestión que tiene que ver con el negocio en torno a su música, lo que están queriendo hacer cuando, por ejemplo, tan ganas van a gloria de que la forma de arte más elevada que él conoce, como decía Warhol, son los negocios, lo que están haciendo no es tanto decir que el mal está en la clase media, como podría parecer viendo su estética, como cualquier artista, digamos, cuando está empezando sostiene, sino intentar alcanzarla por vías que les han sido vedadas dada la crisis. Si al final, un poco como ha ocurrido en política, se trata de un recambio en las clases medias y ellos están buscándola por esa vía musical. Sí, el otro día volví a leer Los orígenes de la postmodernidad de Perry Anderson y él da una definición buenísima a la postmodernidad, que es algo así como la postmodernidad es cuando la burguesía deja de ser la clase dominante sin que el arte haya conseguido ninguna conquista frente a ella. Entonces, eso es justamente la postmodernidad, es decir, el momento en el que la burguesía se descompone por mil razones, entre ellas que pierde su ética protestante, que era el núcleo duro del espíritu capitalista desde el siglo XVII en adelante, y, sin embargo, se mantienen los viejos referentes modernistas, como es el caso de Flaubert, como es el caso de Proust, digo, en literatura, Joys, etc., que lo que en principio hacían era atentar contra esos valores de clase media, reivindicando bien el principio valores aristocráticos o bien valores proletarios, y en un momento en el que la burguesía deja de tener esa batuta, porque hay una transformación interna de la burguesía que ya no siquiera es burguesa, nos encontramos en la postmodernidad. Y, realmente, la postmodernidad como logia cultural de capitalismo tardío es algo que pervive desde los años 80 hasta ahora y, no en balde, los referentes artísticos de buena parte de estos artistas urbanos pues son artistas plásticos como Warhol. Andy Warhol, que con su lógica, precisamente, pop, de disolución de la alta y de la baja cultura, haciendo obras de videoarte sobre él comiendo una hamburguesa, pues esa lógica igualitarista o plebillizante o encayanizante es la misma que se encuentra, precisamente, en Zetangana y en todos los artistas actuales. El propio John Biff llegó a compararse, de hecho, en los últimos momentos, digo, en las últimas semanas, con Andy Warhol. Con lo cual, pero no es una mera comparación suya, es decir, Lady Gaga está inspirándose en los performance de Abraham Mowicz. Entonces, hay una relación bastante curiosa en el presente entre la alta y la baja cultura, que, evidentemente, se visibiliza en estos artistas. Bueno, nos ha llevado esta deriva un poco hacia lo económico, así que le voy a pedir a Marina, si por favor puede pinchar, nos fuimos lejos de John Biff, un poco para... ¡Gracias! 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 Y, nada, con este reggaetón de John Biff, que al final son muy porosos estos géneros. Luego le preguntamos a Ernesto por lo que significa música urbana y demás. Pero voy a entrar en la parte que a mí más me gusta, que es la de establecer una similitud entre John Biff y Baudelaire, que de alguna manera es un poco lo que estoy viendo todo el rato. Al final, además, la palabra trapero podría asimilarse con los traperos del siglo XIX, y hay unos textos de Walter Benjamin súper chulos sobre eso que parecían aplicables a estos traperos. En fin, mi pregunta, que tiene que ver con John Biff y Cecilio, se va a notar que mis filias son ellos dos, John Biff y Cecilio, tiene que ver con que parece que sí que John Biff pretende hacer una estética, digamos, de lo grotesco y también de redención a través del sufrimiento. Y, por otro lado, respecto a Cecilio, a mí me recuerda bastante a algo que dijo Fernández Mayo en una conferencia que era sobre el eterno tema de las novelas fragmentarias y dijo que es que precisamente su memoria y su manera de percibir el mundo funciona así. Y entonces en Cecilio yo no sé si hay una intención en las cosas que hace o es que su verdad es esa, son esos vídeos en los que todo parece una borrachera y una pérdida de memoria y demás. Y bueno, la pregunta es un poco esta, si ve una intención estética por parte de John Biff y si en el caso de Cecilio, que está chalao y eso es valiosísimo, lo que ve es eso, que es que su manera de contar el mundo coincide con la percepción que se tiene cuando se está en el estado en el que está Cecilio muchas veces, en el que hemos estado todos también unas cuantas. Sí, en ambos dos lo que veo es un intento y conseguir alimentarse lo negativo, que es lo que estamos haciendo también aquí. Bueno, Enrique Rey al estar proyectando comentarios o tweets de haters míos o de trolls simplemente de Twitter, lo que está haciendo es emular un famoso concierto que realizaron los Purgan en sus inicios y consistió justamente en eso, en ellos dar un concierto mientras se proyectaban por detrás comentarios negativos en Internet. La lógica según la cual a mayor odio, mayor repercusión mediática, pues es un principio básico de Internet, pero también es un principio básico de la modernidad. Y la mayor parte de los artistas de esta modernidad literaria, como es el caso de Charles Baudelaire, lo que hacen es transustanciar, convertir lo aparentemente grotesco, marginal en elevado. Es decir, el arte como una suerte de alquimia que convierte los materiales viles en piedras preciosas. Y justamente eso es lo que hacen las flores del mar, es decir, tomar las referencias urbanas, los traperos, que eran justamente personas que reciclaban trapos, para convertir lo mundano en sobrenatural. Y eso es evidentemente algo que hace Cecilio G. Yo en el capítulo que le dedico a Cecilio G. hablo de cómo Cecilio G. replantea completamente lo que es el distrac, es decir, lo que hasta entonces eran las tiraeras, los temas en los que uno entra en una polémica con otro rapero, en esas canciones normalmente lo que se busca es atacar al adversario, defenderse uno y siempre buscar, por así decir, autoafirmarse sobre lo ajeno. En lugar de entrar en esa lógica competitiva, donde uno busca establecer una competencia con otro trapero, otro rapero, lo que nos encontramos en las... No, no los biffs, ¿cómo se lo llama Cecilio? Es que yo tengo una memoria también de la hostia. Cecilio G. llama Proud Lessons. En las Proud Lessons de Cecilio G. lo que nos encontramos es una auto-humillación. Yo lo que explico en el libro es que esa auto-humillación de la Proud Lesson tiene una línea de continuidad con la famosa escena de 8 millas, en la que Eminem, al final de un... Sé que esto es una referencia muy básica, ¿vale? Pero me parece que puede ser un punto de partida. Al final de esa película, todos recordaréis que Eminem gana una batalla de gallos en lugar de atacando a su adversario, atacándose a sí mismo y diciendo que es un white trash, que vive con su madre en una caravana, etcétera, etcétera. Bien, pues lo que hace Cecilio G. en la mayor parte de sus Proud Lessons, empezando por Zapdos, es en lugar de atacar al adversario, atacarse a sí mismo porque la lógica del vencedor y de la derrota también es algo a ser cuestionado por parte de este artista, ¿no? Y digo en un momento dado que la mejor victoria no consiste en una buena defensa sino en vencerse uno a sí mismo. Entonces yo creo que por ahí va el asunto, por ahí va mi interés, evidentemente, por Cecilio G. como el Leopoldo Malepanero del trap y por Jun Biff como el Charles Bauderer del trap. En el caso de Cecilio es muy evidente que hace suya esa frase de Leopoldo en el desencanto que dice yo considero el fracaso como la más resplandeciente de las victorias y luego ya a Michi le dice me es igual. En fin. El caso es que la mayoría de traperos, sin embargo, no tienen esta especie de vicio burgués de recrearse en el fracaso sino que tienen una idea de triunfo, digamos, muy turbocapitalista. Sí, sí, sí. Ah, vale. No, sí, por supuesto, claro. En un momento dado, precisamente en esa presentación que hice hace una semana en Gijón donde me preguntaron muy en la lógica del matrimonio filosófico, pues el presentador, Víctor Guillot, me preguntó si no creía yo que en el trap había una lógica antagónica y dualista donde o bien se fracasaba estrepitosamente o bien se tenía éxito estrepitosamente también. Y yo lo que sostenía es que sí, que evidentemente el trap es un género musical de emociones y de realidades antagónicas, contrapuestas, fuertes, pero que también hay un pensamiento deléctrico donde sin necesidad de síntesis hegeliana, pues la victoria ya es derrota, la fealdad es belleza y así sucesivamente. Esto se puede representar de una manera muy sencilla con ese pasaje de John Biff que dice literalmente estoy cayendo para arriba. La idea de que la victoria también es una forma de derrota y que en última instancia incluso los vencedores del capitalismo están condenados a matarse a sí mismos o a matar su propio yo, pues es un principio básico también de este panorama, de esta escena musical. Ha quedado estupendamente y ahora si Marina nos puede poner, sin querer ser yo como los presentadores de la SER, que ante cada respuesta locuaz hacían una burla, una cosa bastante lamentable. Hazlo, no pasa nada, yo creo que podremos empezar por ahí. Si nos puedes poner por fin Marina la canción de Soma Damantina. Perdón por cambiar el orden. Borracho de amor. ¿No? Sí. ¿No tiene la de la zona 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 de la zona? Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me alegro de haber puesto a Somadamantina porque además a mí es de las traperas que más me gustan y sin embargo está un poquillo olvidada o relegada. Tuvo una explosión hace dos o tres años y ahora ya no produce y tal y ha quedado un poco oculta. Te quería preguntar ahora un poco por el origen del trap, por intentar hacer arqueología y buscar su origen en el rap. A mí la verdad es que siempre me ha parecido que era muy difícil que el rap español llegara al gran público porque en general, tan serio y tan solemne, a mí me ha parecido siempre una broma. Espero que nadie se ofenda. Pero esa solemnidad del rap me parecía un poco como un melón que había que abrir y el trap ha sido como abrir ese melón y romper con ese esquema que en el libro describe muy bien como el virtuosismo del rap español. Ese virtuosismo del rap español que tiene, digamos, tres patas que Ernesto nos va a contar ahora. Sí, bueno, creo que voy a ahorrármelo la verdad porque si estáis aquí sabéis más o menos quién soy vagamente o estáis perdidos y pensáis que la noche murciana consiste en venir aquí. Entonces, no sé qué estáis haciendo aquí. Entonces, resumiendo mucho, no voy a decir nada del rap virtuoso, este es un secreto que dejo para solamente los iniciados. Pero sí que quisiera subrayar que el trap también tiene sus formas de virtud y que de hecho se expresa, no se visibiliza en las situaciones más extremas como son las situaciones que estamos viviendo en las últimas semanas. Es decir, con toda la cuestión en Cataluña, en Chile, etcétera, de repente hemos visto que esos traperos que eran presuntamente apolíticos, que eran consumistas, que seguían la lógica neoliberal, pues son los que primero se han puesto de parte de los apaleados, incluso en el caso de Chile fusilados, ¿no? Y esto se ha visto muy bien, evidentemente, en el caso de la bendición. La bendición, que es el sello fundado por Junbif, ha emitido un tuit donde se pone de lado de los manifestantes en Madrid, Barcelona, Santiago de Chile y llega incluso a avanzar o a anunciar que cualquier información que haya al respecto la va a retuitear para todo por mord del movimiento, ¿no? Nos hemos encontrado con que de repente, pues muchos raperos, muchos raperos presuntamente comprometidos en España, se han puesto un poco de perfil con la situación en Cataluña y, sin embargo, estos artistas, que claramente están en contra de la policía, no sabemos si están en favor de los manifestantes, pues no van a aceptar la lógica según la cual la calle es de ellos, ¿no? La calle es de los políticos, la calle es del gobierno, la calle es de ese guberno que al mismo tiempo que anima a los manifestantes, pues manda a los mozos de escuadra a lanzarles, pues, otros de goma a la cara, ¿no? Se ha emitido, no sé si irá incluso en pantalla, ¿no?, un tuit de Junbif en el que dice algo así como «En España hay casas vacías y gente en la calle, así que imagínate, ¿no?». Esta es la respuesta que él da a la pregunta de si hay gente que compra mi libro en España, ¿no? En plan, bueno, si hay esto, ¿cómo no va a haber? Tampoco también lo otro. Sin más, yo creo que hay que cuestionarse también la idea de virtud y de vicio. Justamente, hace una semana estuve hablando con el editor de Vice y me informó que Vice, la revista que también contribuyó a la conciliación del trap en España, por lo menos desde una perspectiva mediática, es tan solo una pata de una empresa multinacional cuyo otro en vez se denomina Virtue. Virtue es una empresa, yo no sé si esto les interesa o no, pero bueno, yo lo lanzo aquí. Virtue es una empresa de publicidad que lo que hace es vender la información que adquiere Vice a grandes compañías, ¿no? Entonces, en eso consiste la industria musical, la industria editorial, es decir, en tomar datos de espectadores, lectores, consumidores, oyentes y traficarla con corporaciones de zapatillas, camisetas, etc. Entonces, el vicio y la virtud, Vice y Virtue. Eso es un poco un juego también de opuestos que debería ser cuestionado dialécticamente y que de hecho está siendo cuestionado dialécticamente por la escena urbana española. Bien, voy a pedirle a Marina que ponga Baby Comanguerit de la Zowie. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 No es lo mismo estar jodiendo que estar jodido, ¿no? Que dijo nuestro premio Nobel. Y del mismo modo, pues puta puede ser el mayor de los elogios en esto está de puta madre o el mayor de los insultos en eres un hijo de puta. A pesar de que ambas expresiones refieren a lo mismo. Es decir, que tu madre se dedica al más antiguo de los oficios. Entonces, bueno, yo creo que más allá de la posición que tenga la Zowie articulada o no sobre la prostitución, sobre si… O sea, lo que no tiene sentido, desde luego, a mi juicio, es ir a la Zowie a preguntarle si es regulacionista, abolicionista y qué modelo sigue, ¿no? El portugués, el escandinavo, etc. Evidentemente, ella es una artista y el significado de su obra trasciende su conciencia y su intencionalidad. Eso no me cabe la menor duda. Y por ese motivo, la obra de la Zowie deja de ser exclusivamente suya y para convertirse en algo propiedad o susceptible de ser interpretado por el público, me parece, ¿no? Por lo demás, ya digo, yo creo que uno de los efectos más visibles del uso de la palabra puta, como un término del que se han reapropiado de ciertas mujeres, es que esa palabra deja de tener un componente peyorativo. La historia del lenguaje también es la historia de cómo las metáforas pierden su sentido y se convierten en palabras de uso ordinario. La mayor parte de los sismos provienen de insultos, impresionismo, situacionismo, surrealismo, etc. Uno no elige normalmente la forma en la que los demás se dirigen a él. Y lo que sí que puede hacer es convertir esos usos, esas denotaciones, en un elemento que pierde su carga valorativa para convertirse en un puro nombre. Aquí quisiera recordar también cómo Glitch Girls pusieron en circulación la expresión cómeme el donut como una expresión que podía tener un significado tanto positivo como negativo. Cuando le preguntaron a Girafarrey, el autor de esa letra, por el significado de cómeme el donut, él dijo que le parecía una expresión muy inclusiva porque el donut puede referir a cualquier orificio humano, desde la nariz, pasando por el ombligo, hasta llegar al orto, mismo obviamente dicho. Y que orto tenemos todos en principio y ombligo también, salvo Adán y Eva, que como es sabido… Bueno, salvo Adán. No, y Eva también porque nació en una costilla. Entonces, todos los demás que hemos nacido de madre, salvo el que mató a… Salvo cierto personaje de una obra de teatro de Shakespeare, todos hemos nacido de madre y en ese sentido todos tenemos ombligo, todos tenemos un donut que nos pueden comer. Hablando de la capacidad para generar lenguaje, quería yo preguntarte un poco sobre poesía y trap. Además, tú tienes un pasado asomado al mundillo poético español, al exiguo mundillo de la joven poesía española, tan sordido. No, no lo es. Y te iba a preguntar por hallazgos como los de Bejo, que por ejemplo tú mismo, o el crítico Vicente Luis Mora, los compara y los opone a los de los poetas tuiteros, que están últimamente tan denostados. Y te quería preguntar si es efectivamente en el trap donde está verdaderamente la innovación lingüística y si también está tomando un poco el espacio que antes correspondía y que ya se empezó a ser un poco poroso con el rap y demás a la poesía recitada, por ejemplo, de Gata Katana. Bueno, Gata Katana aparece en una página de mi libro comentando cómo ella participó en un videoclip de esto de Pedro Ladroga. Y por lo visto tenían pensado hacer algún tipo de colaboración, pero por desgracia tuvo un shock anafiláctico, creo que se dice así. Está Gata Katana y murió en el acto cuando estaban vacunando en 2017, si no recuerdo mal. Ahora se cumplen dos años dentro de poco, o se acaban de cumplir, dos años de la muerte de esta rapera cordobesa, que tan importante era y que parecía que también planteaba una transformación endógena del rap muy interesante. Cuando le preguntaban, de hecho, a Gata Katana qué opinión le merecía el trap, ella decía que el trap había venido para romper ciertos tabúes y que había cierto prejuicio acerca de lo que era auténtico o inauténtico en el rap, que desde luego en el trap había quedado completamente desmantelado. Sí que es cierto que la poesía ha tenido un auge mediático muy fuerte que no tenía, evidentemente, en mi juventud. Cuando yo escribía poesía, iba a Alvar Bukowski a leer mis versos, pues muchos de los que estaban allí no tenían 500.000 ejemplares vendidos, como posteriormente han tenido. Yo he llegado a conocer así de persona algunos de estos artistas, como por ejemplo Carlos Salem, que no tiene esas ventas, pero sí que puede acercarse a los 100.000 ejemplares vendidos, o Marwan o todos estos, que eran gente de la noche madrileña, que uno se encontraba por ahí. Lo que sí que hay, evidentemente, dentro de la poesía es una diléctica constante entre los populares y los elitistas, entre los que aspiran a ganar un premio nacional de poesía y los que aspiran a vender ejemplares a Cholón. Las figuras como la de Bejo, como la de Nati Peluso, son figuras que contentan tanto a la plebe como a la presunta élite. De hecho, en un momento dado del libro digo que Bejo puede gustar tanto a un raperillo de 14 años como a un catedrático de filología. Y el hecho de que ahora me informes de que Vicente Luis Mora ha elogiado la poesía o las letras de Bejo, pues un poco confirma ese aforismo mío. Desde luego, Bejo es uno de los artistas urbanos españoles más apreciado por la generación nocilla, generación literaria, que sí que gusta mucho de estos diálogos entre la alta y la baja cultura. En el libro, de hecho, cuando estoy hablando de Bejo, cito todo un mail que me mandó Luis Fernández Porta, el teórico del After Pop. Y en el caso de Nati Peluso, lo que digo es que las canciones de Nati Peluso pueden gustar también o bien a un catedrático de filología, por todos los juegos que hace casi con gorinescos, con el español argentino, o bien a una feminista de 14 años por las interpretaciones también antimachistas de sus letras. Sea como fuera, a mí me gustan más los letristas de calle. Es decir, y esa es de hecho la posición que ha asumido Jun Biff en relación a Bejo. Cuando le preguntaron a Jun Biff qué le parecía mucho de Bejo, dijo que aquello era asqueroso, que él no soportaba esa mezcla de la alta y la baja cultura, que a él o bien le daban la movida de calle o bien ya Picasso, que según él es el último de los artistas, el último que entendió el juego. Después de la muerte de Picasso, pues ya el arte habría muerto para Jun Biff. Bueno, hablando de Bejo, voy a pedirle a Marina que nos ponga Loco Playa, su canción que dice la juventud. Loco Playa era el colectivo en el que estaba Bejo antes de cantar en solitario. Loco Playa, pasión de pañeta. Llega, loco playa más loco que yaca Tú con la bella, yo con la bellaca Fumándome la paca, quiero que vengas pa' acá Soy tranquilito, pero siempre acabo con la loca Llega, muchas pelucas pa' tan poca laca Me voy pa' afuera a llenar la petaca Allí están todos pendientes a ver quién se la saca Pa' tener algo, tengo que hablar mañana de resaca, madafaka Llega, abre la boca, que tú es lo que toca Te dato duro toca, fumando en pipa, como espinaca Como Popeye, pero en versión flaca Estamos separando la buena mierda de la caca Llega, tu estilo es como tu culo de seca Metrófone de acá, está todo oca El problema eres tú que estás a queca No sé cómo lo notas, Llega Muchas frases guapas, una tras otra Cada sala es a banda Quédese el G20 Y disili y binti Todo solo hubo un ton 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 Lo hago por el morbo Solo quiero un sorbo Me miro si no estorbo La cago si lo bordo Pongo los pies en la tierra Cuando voy a lo más hondo Hago el gesto guapo ese de sacudir el polvo Troca perra, busco mi combo Bueno, en relación con las diapositivas Yo suelo escuchar Jetro Tulli y Led Zeppelin O sea, rock progresivo de los 70 Y empecé escuchando trap Y enganchándome a esto Un poco como una broma frente a mí mismo No sabía muy bien si me gustaba a mí o no Aquello del poeta es un fingidor Y acaba creyéndoselo de Pessoa Pues lo mismo con el trap Y me parece a mí que esto es algo Que ocurre con muchas cosas Que se reciben a través de internet En este caso, para explicar esto Ernesto Recurre a la teoría ultraracionalista de la ironía Que han desarrollado nuestros amigos de Omobela Mine Y que si quiere nos la puede contar O mejor puede hablar un poco de la recepción De las cosas en internet No, esto me parece O sea, a esto sí que me voy a prestar Voy a desentrañaros Voy a haceros un poco de spoiler Aunque no es tal Porque en realidad el libro en el que se explica La teoría ultraracionalista de la ironía Todavía no se ha publicado Es un libro que va a salir Supongo en la editorial delirio de Salamanca En las próximas semanas Esto es una teoría desarrollada Como ha dicho Enrique Por Omobela Mine Colectivo madrileño Que yo por cierto conocí gracias a él Es decir, este hombre aquí donde le veis Es una especie como de mistagogo Es un tío que te va iniciando En los secretos de la noche madrileña Y ahora a partir de los últimos meses También en la murciana aparentemente Es decir, este es el chico ¿Cómo es esto? El camello de barrio Que te inicia en el trap Este es el hombre a tener en cuenta Entonces, sí, evidentemente En internet hay una familiaridad Con lo que a uno le disgusta A través de la ironía Que puede convertirse en un seguidismo ciego y cerril Esto está sucediendo, de hecho, recientemente Con el canal de Jesus Master Out of Contest No sé cuánto de ustedes Es discípulo de Gustavo Bueno O del materialismo filosófico Por violar el tabú que ha establecido Enrique Rey Pero hay un crítico literario De origen asturiano afincado en Vigo Que se llama Jesús Maestro Que ha desarrollado una teoría de la literatura En tres tomos Unas cuatro mil páginas de matrismo filosófico Aplicado a la literatura Quien tiene un canal de YouTube muy bollante Y desde hace unos meses Una página de Twitter En el que se extractan los pasajes más gloriosos De sus conferencias Donde puede llegar a decir cosas como la siguiente La filosofía es el ocio de los ricos El juego de los psicópatas Y la obsesión de los niños O algo así Y claro, este tipo de frases Sacadas de contexto O afirmaciones acerca del ejercicio De la prostitución en las montañas y demás Pues resultan absolutamente cómicas Y hacen que gente que no trague a este hombre Que es un fascista de puro y duro Pues empiece a retuitear contenido de Jesús Maestro Hasta que uno empieza retuiteando contenido de Jesús Maestro De manera irónica Y termina posirónicamente calzándose cuatro mil páginas De matrismo filosófico aplicado a la teoría literaria Y así es como hemos empezado todos En el regreso oscuro del fascismo en el siglo XXI Una de las cosas que yo estoy ahora estudiando Es como el fascismo originalmente es un fenómeno posirónico En el que una serie de escritores intelectuales Incluso políticos Empiezan a coquetear de manera irónica Con una serie de referentes arcaicos Pues sacados de la antigua Roma, indios, etc. Y terminan creyéndose esas bromas, esas burlas Que ellos habían empezado a manejar Así es como empezó el fascismo desde luego en España Con gente como Ernesto Jiménez Caballero Y así es como ha regresado el fascismo Bajo el formato un poco de Vox O la derecha y liberal Si la queremos llamar de manera eufemística Pues recuperando referencias como lo de Gonzalo Get the Spike Get the Pike y todo este tipo de memes Referentes a los tercios españoles Uno empieza, insisto, publicando memes Sobre Gonzalo Get the Pike Y termina en última instancia creyéndose Que el objetivo de España en el siglo XXI Es reconquistar, qué sé yo El norte de África O quizás toda Sudamérica Bueno, ya hemos entrado de lleno En citar a Gustavo Bueno Y citar a gente del entorno Era justo lo que quería evitar Pero bueno, no pasa nada Ganará visitas el vídeo en YouTube Aunque parezca mentira por esto Es alucinante, pero cierto Quería yo preguntarte hablando de Bueno, quería yo pedirle primero a Marina Hablando de burlas y burlaos Que pusiera la canción Parador de Val de Esquí Que es la que hace LFAM Que es un colectivo en el que está Dudu Que fue el actor de Aquí no hay quien viva Y ha sido como el ejemplo de vídeo viral de Trap Que empezó como broma Y ha terminado teniendo un cierto éxito palpable O tangible Pues más claro A mí me parece aterrador Pero bueno, el caso es que han acabado teniendo éxito Siempre en el juego esto no va a cambiar Encuentran cien mil declaran la mitad Encuentran diez kilos, cinco llegarán Preguntan por ahí dónde está lo demás En menos de un mes en la calle estará Por el mismo sello doble pagarás Aún no lo entiendes, es duro, ¿verdad? La tética mafia son ellos, chaval Ladrones de infancia, grupos secretos Gente que cree que el dinero respeto No me desprestigias diciendo camello Mejor un camello que un tijo de atrero Nunca has seguido el juego Pero te has pasado de fresco Ya tenemos los huevos negros Por lo del paro te debo un meco Granadas de veinticuatro horas Aún siendo menor de edad Y no me diste la gracia Si de horas extras mejor ni hablar Otro te hubiera denunciado Toda la pasta te habría sacado No captas las diferencias De un tipo real y un malcriado Siempre he sido un caballero Me he portado como un guerrero Al pie del cañón, aunque haya sueño Tú vi un ley y tú un rastrero Cambias más de piba Que yo cambio de mechero No te das cuenta del fallo Cambia tú mismo, te verás solo negro Tú palomo facero Ya sabes que yo no juego Recuerda que me humillaste Y casi te pego Vuelo tu miedo En el just te llaman trenero Señor y rey del chapeo Pregunta por los gimnasios ¿Quién de los fuertes te dio su huevo? Tú lo has tenido y si voy Yo te puso adelante Voy Llegar por enchufe no te da derecho A mofarte de nadie No sabes que soy Típico caso Ya conocido Es bastante horroroso la verdad Pero bueno también Jolín es un actor que tuvo éxito teniendo 8 años Y digamos que está muy bien como trayectoria de un avión que cae Según asciende También es una metáfora Un poco de lo que ha pasado Que también lo relaciona Ernesto a veces con Jaime Altozano El youtuber este al que le pega bastantes palos Y dice que podría estar dirigiendo una ópera Pero la vida ha truncado su vida Y ahora hace de profesor de solfeo en Youtube Una definición que me gusta bastante Porque tiene una erudición como de bachiller listillo Que es bastante repelente Bueno Vamos a ir acabando Porque luego viene el turno de preguntas He visto ya un par de bostezos Y te quería yo preguntar ¿Por qué crees que puede venir después del trap? Hombre parece que el trap ha ido poco a poco acercándose al reggaetón Y que ahora Eso sí Alguna parte del público Está intentando buscar una mezcla de folclore y electrónica Que parece que está cogiendo cierto auge Entonces bueno Pues preguntarte un poco ¿Qué va a ser lo que ves después? Sí Yo creo que evidentemente Esa recuperación del folk Es evidente en el siglo XXI Yo en el libro Acuño De hecho la expresión retro folk Para referirme a la reconstrucción mítica del pasado Mediante la proyección de esquemas Más o menos distorsionados De lo que es el presente Eso se ve muy bien Por ejemplo En la recuperación de la movida maderleña De los kinkis Y del flamenco La artista que ha alcanzado Una dimensión internacional inaudible Es Rosalía Justamente con ese registro folk Que O flamencamp Yo lo denomino Que ha Galvanizado Pues al público En prácticamente todos los continentes del mundo Bueno Se proyectaban antes Escenas o textos de forocoches Yo no quisiera tampoco terminar esta presentación Sin recordar Que Enrique Rey Comenzó como escritor en forocoches Y No es una Es un gran comienzo Pero bueno También los ¿Cómo es esto? También los enanos Fueron pequeños Era un título de Werner Herzog Si no recuerdo mal Aquí habrá cinéfilos Que sabrán darme el título mejor Pero creo que era algo así También los enanos Fueron pequeños Que es una gran metáfora ¿No? Al fin y al cabo Todos los Los artistas urbanos españoles Parecía que iban a conseguir Una gran dimensión internacional Pero salvo tres o cuatro Como es el caso Pues eso De Cetangana Yumbif Rosalía Y recientemente Don Patricio Todos los demás Han quedado En una escala Más o menos local Nacional Y lo que no sé Es si esto va a tener Una continuidad a futuro O si realmente Pues estamos ya Asistiendo A una crisis Económica Política Civilizatoria Que comienza con el proceso Sigue con Con las represiones en Chile Continuará más adelante Con la crisis Con el Brexit Con la crisis económica Que está por venir Y lo que no sé Es que va a salir De todo esto Desde luego Que el hecho De que la bendición Se haya puesto Del servicio Al servicio Insisto De la revolución Prácticamente En las últimas semanas Pues ha supuesto Yo creo Se pone una transformación Del panorama cultural Muy fuerte Para mí Yo creo que hay un antes Un después En este compromiso Político efectivo Del trap Con los movimientos Antisistémicos Sin más Yo creo que Aquí estamos asistiendo A una transformación Cuya resultados Todavía no podemos valorar Pero que desde luego Va a ser muy profunda Empiezo a ver además Bueno Aparte del giro político Que ha dado La bendición Que sí que es muy significativo Lo que sí que empieza a ver Es cierto desinfle Que incluso hay vídeos De Tangana Que ya empiezan A tener pocas visitas Sí Eze Tangana Desde luego Siempre había vendido Su imagen De cartesiano Hustler Alguien que busca Que ambiciona Que nunca está satisfecho Como la vieja imagen De la masculinidad tóxica Como la insatisfacción permanente Que tan solo busca Quemar el deseo En la obtención De su objeto deseado Sin embargo El otro día Le entrevistaron en Argentina Y dijo algo Que a mí me fascinó Porque supone también Un cambio De su orientación artística Que era algo así como Yo no vengo aquí A abrir nuevos mercados Ni a conquistar el mercado argentino Sino simplemente A pasármelo bien Entonces ya pensé Dios mío Ha muerto Cetangana Porque claro Que me esté contando Cetangana Que él prefiere Pasarse diez días En Los Ángeles Fumando porros Y yendo a barbacoas En lugar de estar Todo el día Buscando cómo Conseguir la próxima exclusiva Meter el próximo Single En la lista De los diez más reproducivos Y demás Me parece que Supone evidentemente Una decadencia De lo que era su figura En los últimos Desde la publicación De Habida dólares En adelante Cetangana Evidentemente se ha convertido En un artista de singles Que hace colaboraciones Con otros artistas Que están empezando Que están ya muy avanzados Como es el caso De esta Paloma Mami Que evidentemente Pues ya tiene una dimensión Internacional más fuerte Que Cetangana Es decir Ya no es Cetangana Colaborando con Paloma Mami Sino el revés Paloma Mami La que le hace un favor A Cetangana Recuperándolo Manteniéndolo En el candelero Entonces sí Evidentemente Esas Los posicionamientos Respectivos De los artistas urbanos Españoles Se han ido trastocando Bastante En los últimos años Y la única que sigue Con un camino Más o menos Una hoja de ruta Y que se ve claramente Como sigue De aquí a futuro Pues es Rosalía Quien desde el comienzo Empezó siendo un artista Que colaboraba con otros Productores O con guitarristas Como Refere Y demás Y que ahora mismo Pues va a seguir Con su línea Anunció hace poco Que iba a hacer Una colaboración Con Billie Eilish Y me parece De lo más natural Al respecto De los fenómenos Que se apagan Ernesto tiene Una ley Que ha anunciado Que me parece Muy graciosa Muy interesante Porque además Es fácil de citar Y muy intuitiva Que la llama Ley de la obsolescencia Artística Y que dice algo así Como que Cuando un fenómeno Está en declive Es cuando se producen Las mejores obras Por ejemplo Ahora que internet Ha sustituido Digamos En los jóvenes El ocio Después de la televisión Es cuando se producen Las mejores series O la mejor novela Es la que se escribió A principios del siglo XX Cuando empezaba A despegar el cine Bueno pues La pregunta es Si crees que con el trap Va a pasar algo parecido Que el mejor trap Está por venir O ya es algo Que se ha extinguido Claro sí La ley de la obsolescencia Artística Tiene que ver también Con la decadencia Tecnológica Los formatos En los que se producen Esas obras Que hasta entonces Habían sido artesanales O industriales Y que se convierten De repente En artísticas Es decir El momento en que En el cual El cine Es reconocido Efectivamente Como un arte Es en los años 60 Y no antes A pesar de que Los discursos previos De las siete artes Y demás Del séptimo arte Eran de los años 10 Cuando se produce Efectivamente El reconocimiento Del cine Como un arte Más Y demás Y los directores Se llaman a sí mismos Autores Es en los años 60 Con el famoso discurso De la Nouvelle Vague Porque a mi juicio El cine se convierte Objetivamente En un arte Y deja de ser Una artesanía Una industria O una mera industria Porque aparece la televisión Y la televisión Se come Literalmente El nicho de mercado Que hasta entonces Tenía Ese producto audiovisual Privilegiado Que era el cine Las salas de proyección De cine Y la cuestión es que Yo no veo Cuál es la próxima tecnología Que va a desbancar a Youtube Y que va a convertir De repente Al Rubius En objeto artístico Susceptible De ser expuesto En el Museo Nacional Reina Sofía Pero que esto va a suceder Es decir Inevitablemente Con la plataforma De producción artesanal Y industrial Más potente De la última década Que es Youtube Va a haber un proceso De obsolescencia Similar al que ha habido Pues con Con la blogosfera Previamente Con la televisión Etcétera Claramente Yo creo que La edad de oro De las series Ya pasó La edad de oro De las series Tuvo que ver Con unas décadas Las décadas En las que se producía La transición Desde el ámbito De la televisión Al ámbito de internet Ahora En la que ya Prácticamente Todos los consumidores Son nativos digitales Lo que está por ver Es cuál va a ser Lo siguiente Si ya va a ser Directamente tecnología Que no meterán En la cabeza Está por ver Enrique Rey Tiene profecías Muy divertidas Acerca de Porque es que me vienen De él Sobre todo Estados de Facebook Él es un gran Posteador de Facebook De hecho El término Posteador de Facebook Es cojonudo Para escribir Tanto a ti Como a mi tío Javier Que sois unos escritores De Nada De Facebook Un domingo Por la mañana Uno abre Y lee la columna Informal De Enrique Rey Y Enrique Rey Pues reflexionaba sobre Si no recuerdo mal Refrescame la memoria La mala tecnología Sonora Que tienen los móviles Es decir Los móviles Cada vez Se vuelven más inteligentes En términos de fotografía Ya con las tres cámaras Que tiene el nuevo iPhone Te van a poder Separar la figura Del fondo Pero sin embargo El sonido Sigue siendo tan cutre Como el del Nokia 360 Y dice En un momento Y proyectando La futuro Dice algo así Como en 2030 Los móviles Te van a proyectar Los vídeos de YouTube Directamente en el cerebro Pero el sonido Seguirá siendo Seguirá sin poder Grabar un concierto Con un sonido decente Bueno pues Ya vamos a ir terminando Porque ya Ha desvelado Que paso más tiempo En Facebook Que en ningún otro sitio Que por cierto Es otro fenómeno En total declive En Facebook Ya solo quedan Profesores de instituto Ni siquiera de universidad Con todos los respetos Y el cariño Para los profesores de instituto Que lo digo por mis padres Shout out ¿no? Total Que vamos a ir terminando Con una canción De Miss Nina Que me gusta mucho Y mientras suena Pues os podéis pensar Las preguntas Que tengáis para Ernesto ¿Vale? Si puedes poner El consejo Por fin Para ver Y la cosa que haces Tú pensabas Que no iba a ir Aceptar Que no iba a hacer Bueno pues ¿Sabes qué? Estoy aquí B*** Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Yo vengo Sabrosona Desde chiquitita Argentina La negrita linda Mi mamá Siempre me decía No hay nada Ten cuidado Gente mala En la vida Hay que fastiga Hay que fastiga Que tú pensarás así Que esta chiquitita No llegaría hasta aquí Que todo lo que tengo Así Gracias a mí No lo hago for free No te debo nada a ti Dile que yo enseño Si yo quiero Tú pensaste que fuiste el primero Dile que yo enseño Si yo quiero Tú pensaste que tú fuiste el primero Otro consejo que me dio mi madre Hija nunca dependa de nadie Gánate siempre tu propio dinero Y nunca tengas miedo Te lo prometo Quieres doña de tu cuerpo Tu alma Te puede la tormenta Pues nada Vamos a pasar al clásico turno de preguntas Para que cada cual pregunte lo que quiera Y el que tenga una ponencia alternativa que hacer Pues también se Se exprese Si alguien quiere A través del micro Para que se pueda grabar Y quede registrado Para todos los anales Bueno pues yo quería O sea Plantear una cosa Que es como un debate interno Que tengo Con el tema de Pues del trap Que de repente Se hagan conferencias Así un poco en torno a esto Hace poco vi una Una entrevista Que hicieron a la ZOU y tal Y me hizo como mucha gracia Una reflexión que hizo En la que decía Que estaba harta De que De que Se Tuviera que estar Constantemente justificando Con el tema de De que si Digo puta No es por esto Lo otro Y no sé Como que a veces siento que Joder Que ahora mismo Esto que estamos haciendo Es lo menos trap Que pueda haber Que puede existir Y si Si a veces Actuamos como sanguijuelas ¿No? Queriendo como Constantemente teorizar En torno al trap No sé ¿No? No sé si estoy planteando Un poco Lo que quiero decir Pero Como que me parece incoherente ¿No? Y digo No sé ¿Cómo sientes O Si te has planteado esto Si puede ser Incoherente Que de repente Se empiece como A filosofar en torno a esto Incluso a burguesar Creando Que al final crea No sé ¿No? ¿Se entiende lo que quiero plantear? Sí, sí, se entiende perfectamente Es que ni siquiera lo tengo así Es como Un debate interno que tengo Que ni siquiera sé muy bien Cómo colocarlo Pero Me apetecía soltarlo Y ver qué opináis Y no sé Sí A mi juicio La coherencia Es el privilegio Y los mediocres Y el derecho Del filósofo Es el derecho A la contradicción Entre otras cosas ¿No? El estilo Es la reificación Del genio Todos estos son citas De autores Que no voy a decir De quiénes son Lo buscáis luego Por Google No son cosas mías Evidentemente ¿No? Esto que acabo de decir Estas tres frases Pero yo sí que un poco Reflejan mi visión Del mundo En relación A la cuestión De la coherencia De la autenticidad Es uno de los temas Centrales del libro El tema de Si uno puede hablar Desde el comienzo Hasta el final Se abre el libro Con una anécdota En la que Jun Biff Es contactado Por un editor Este editor le dice Que va a publicar Que quiere publicar Un libro de Jun Biff Que le da igual Si es de prosa O de poesía De ficción O de no ficción Y que ni siquiera Le importa Que lo escriba él Si es necesario Va a ponerle un ghostwriter Va a ponerle un negro Que basta con que Él firme un contrato Y cobre los royalties De ese libro Y lo que le responde Alguien que no es Jun Biff A través de la cuenta De Seco, Witt, Codein Es lo siguiente ¿Vas a corregirme Las faltas de autografía? Respuesta Escrita evidentemente Con B K H Intercaladas Etcétera La reflexión constante Del libro Por lo tanto Es si acaso Escribe un libro Sobre el trap No consiste en Corregir las faltas De autografía del trap En un momento dado El libro De hecho Me meto con Jaime Altozano Porque escribe Jun Biff Como Y-O-U-N-G Es decir Escribe mal El nombre de Jun Biff Porque no comete La errata Que ya está incorporada En el trap El trap es una errata Que si uno quiere Modificar Está cometiendo un error Entonces digo En un momento dado Del libro Que lo que se pierde En el aburguesamiento Del trap O la clase medianización Del trap Es esa errata Deliberada Es decir Jun Biff Cuando se está escribiendo Y-U-N-G Es consciente De la errata Que está cometiendo Sin embargo Jaime Altozano Cuando está intentando Escribir bien Está corrigiendo La errata De Jun Biff Está incurriendo En un error Que no es deliberado Porque busca Esa pureza Porque busca Esa corrección Yo más que buscar Esa corrección De ser un El filósofo del trap O el académico del trap Categoría que No he elegido Pero que ya que han proyectado Sobre mí Yo prefiero apropiarme A estar combatiendo Contra molinos En lugar de ser Ese académico del trap O directamente Un trapero puro y duro A mí siempre me ha gustado Como jugar con la tensión Es decir La estética Que lo he contado Ya en varias presentaciones Pero llevo dos años Dejándome este pelo Aunque como ustedes pueden ver Sobre todo por esta luz Que me están dando Que es malísima Tengo unas entradas Que esto es un horror O sea ustedes ahora mismo Están viendo la verdad Están viendo El ser ahí De mi calvicie ¿Vale? Porque soy consciente De que esta no es mi mejor luz ¿Vale? Ni mi mejor lado Entonces A mí lo que me ha dejado Este pelo largo Voy al tema Para no tener Una estética de trap Es decir Para justamente Ser la contrafigura del trap Un tipo que tiene Una estética casi como De heavy O de freaky Con pelo rizado Y lo de Stranger Things Esto de ¿A qué coño va? Entonces era todo Manejado una serie De referencias Que eran ajenas al trap Precisamente para Dislocar el trap Y no hablar Desde las propias categorías Intratraperas La Zowie A mí me interesa mucho Porque juega mucho Con esa dislocación Y con ese Con ese trasvase Y esa transferencia De contenidos Y de esferas Es decir Ella en canciones Como obra de arte Está movilizando Todas las vanguardias Del siglo XXI La PC Music Que el arte post-internet Y lo está haciendo Para adobar Estéticamente Una canción Muy simple Con unas letras De lo más básicas Que hay Y jugando constantemente Con esa dinámica La provocación A mí es una dinámica Que me gusta mucho Yo creo que la labor Del filósofo Entre otras cosas Es la de provocar Pensamiento Reflexión Y que esa provocación En esa provocación Interviene mucho La labor del público Es decir Mi libro no termina En el momento En que yo le pongo El punto final Sino que también Está incorporado En el libro O debería estar incorporado En el libro O mejor dicho El libro debería abrirse A las posibles Interpretaciones Y malinterpretaciones Generadas por él La malinterpretación Más habitual Evidentemente Es pensar Que yo quiero parecer Quien no soy Es decir Que yo escribo Este libro Para hacerme pasar Por el camello Que no soy Y que nunca he querido ser Como digo al final del libro Yo nunca he ido A un concierto de trapping Es que tampoco quiero ir Porque no quiero estar En esa situación De ser el enchufado El privilegiado El amiguete El que pasa Al backstage Y le ofrece En una raya de coca Esa escena Es la contrafigura De lo que yo soy Porque aparte De que no me Como digo La contraportada No la he escrito yo Esto también es la hostia Esto ha sido un troleo De mis editores Quienes han presumido Que ah bueno Como no bebe Y no folla Pues será abstemio Y han puesto ahí Que soy abstemio Y en varias presentaciones Cuando me he ido A tomar una caña Me han dicho Pero usted es un infame Esto lo ha Y hay gente Que ha estado a punto De tirarme una botella De agua en la cara Por el mero hecho De beberme una cerveza Como que Gente que venían De la cofradía De la abstinencia O algo así Tanto sexual Como alcohólica En fin No sé Me parece muy productivo Yo nunca he querido Ser un trapero Sino más bien Un académico Y eso es lo que Lo que soy A mí me parece además Que el trap Cuadra Que hay una parte Del trap Que cuadra un poco Con el trabajo solitario Que encaja en el trabajo Solitario del académico Que es esa parte Del trap Que reproduce Estados de conciencia Un poco obsesivos O alterados Insomnios y demás Eso que lo hace mucho Pedro la droga Y bueno Siguiente pregunta Yo quería hacer una pregunta Ya que lo tengo a la mano Sobre la voz Algo que cuentas en el libro Que a mí me ha parecido Muy interesante Que es Que en el trap La voz es un instrumento Musical más No tienen importancia Las letras A diferencia del rap Donde la voz Parece una humilía Me llama la atención Una noticia que leí Sobre la generación joven Que ya no contesta El teléfono móvil Cuando llaman las madres Porque tiene fobia A contestar y hablar Entonces ya prefieren Escribir directamente Y quería preguntarte Sobre la deriva de la voz O sea Si es posible todavía Que haya una emergencia De la voz De esta voz cantante Que se decía antes ¿Quién lleva ahora La voz cantante? Porque hay una opción A diferencia del trap En el reggaetón Siempre como que han optado Por Ya que la voz no es importante Vamos a juntarnos muchos O sea Nunca hay un cantante De reggaetón Siempre es mucha gente ¿No? En cuatro babies Maluma Está con sus 20.000 colegas Que todos se follan A las cuatro babies Siempre hay como mucha gente Cantando Nunca es una voz Si no es una comunidad Allí de predicadores Sin embargo en el trap Como que ya directamente Han dicho No, ya es que no se puede Ni hablar La voz está ya metalizada Como si hubiera muerto La voz Y hay que meterla En la UCI Del autotune Entonces políticamente Es posible Generar una nueva voz Y lo conecto Con este final De Del libro La antorcha al oído Cuando cuenta Elías Canetti Porque estamos En un momento Muy parecido A ese momento Del que habla Elías Canetti Cuando en la emergencia De los nazis Nos dice Había tantas voces Tantas voces Gritando Tantas voces Queriendo decir cosas Que al final Se emplastó todo Y nadie escuchó nada Que este es como El mensaje De Elías Canetti Nadie quiso escuchar Que estaban viniendo Ya los cañones Esta idea De la voz Como una posibilidad De abrirse O finalmente En el trap Como tú dices La voz Como algo Que no tiene importancia Sino que son los cuerpos Tú dices en el libro Que lo importante No es Si soy puta O lo que diga la letra Sino que luego Eso se baila Y que hay una cierta Democracia De los cuerpos En el baile Pues yo quería saber Si hay una posibilidad De voces también Justo Hace dos días Presenté el libro En Huesca Y luego Hace una presentación Lo que hice Fue dar una conferencia Sobre todo adorno Que eso sí que es Meterla doblada Pero de una manera Teodo de Adorno No el ornamento Me refiero Sino un filósofo Así muy serio Alemán Que además Estaba en contra del jazz O sea que no se imaginen Ustedes lo que podría decir Acerca del trap Él consideraba que el jazz Era la música Más asquerosa Que se puede escuchar Esto en la década De los años 30 Adorno Teorizó Justamente En el periodo De Elías Canetti Al final de la República De Weimar Acerca de la decadencia De la escucha Él creía Que con la introducción De la radio La gente había perdido La capacidad De atender Y de escuchar Y lo que a él Le preocupaba Justamente De formatos De música popular Como era el caso Del jazz Era que La escucha atenta Que se producía Por ejemplo En un anfiteatro Donde la gente Está sentada Atendiendo a las armonías Los contrapuntos Estos temas Que tanto le interesan A Jaime Altozano Pues de repente Tenía una relación Más orgánica Con la música Y se ponía la música Para cocinar Para fregar Para lo que fuera Incluso para andar Por la calle Y a él No le molestaba Tanto Este uso práctico De la música Cuanto que Con la omnipresencia De la música Que uno tiene música Constantemente Como si fuera Una especie De banda sonora De su vida Pues uno perdía La posibilidad Precisamente De prestarle atención Artística A esas obras Yo resumí la posición En esa conferencia Se me ocurrió resumir La posición De tu adorno Como la opuesta A Emma Goldman Emma Goldman Es una anarquista Y feminista Que ha pasado Que es reconocida Sobre todo Por ese lema De que Si no se puede bailar No es mi revolución Es decir Que una revolución Que no permita La ironía Lo festivo El baile Pues es una revolución Y satisfactoria Sin embargo Para Adorno Era al revés Si se puede bailar Entonces no es mi revolución Adorno Era un hombre Que le gustaba Estar sentado Que le gustaba Escuchar Y dar la chapa Y para él Precisamente La decadencia De la escucha Tenía que ver Con el uso bailable De la música Él criticaba Principalmente al jazz Porque entendía Que era una música De baile Estaba hablando Por supuesto Del jazz inicial El jazz de Chicago El jazz de los primeros años Luego posteriormente El free jazz Lo que es el jazz experimental Sobre el cual No se pronunció Mientras estaba hablando Acerca de la voz Me acordé De las reflexiones Que muchos estetas Han hecho Acerca de la desaparición Del corifeo En la tragedia La tragedia griega Como es sabido Comenzó siendo Un registro artístico Vinculado a la bacanal Y a las fiestas dionisiacas Y podríamos hablar Incluso de la obsolescencia Tecnológica O técnica De cómo la tragedia Comienza siendo Básicamente Las cancioncillas Que cuatro borrachos Entonan En las fiestas De Dionisio Para convertirse De repente En esas Superproducciones De esquilos Sofocles Esa imagen De lo que está De lo que está pasando Con la música A día de hoy Donde estamos Casi a las puertas De una digitalización Y tecnificación Completa y total Del arte musical Y sonoro Debería analizarse Con forma canon De lo que fue La decadencia Y la tragedia Eso es lo único Que podría decir Por lo demás En cuanto a lo del teléfono Es un coñazo Yo no contesto Nunca por teléfono Tú lo sabes Porque me has llamado Hoy tres o cuatro veces Que eres un puto pesado Bueno es mi tío Por eso me temo Esas confianzas Y yo nunca contesto Al teléfono Yo soy un hombre Muy reacio Creo que Tampoco tengo whatsapp Con lo cual vivo En una especie De caverna mediática Donde procuro No tener relación Con nadie Siguiente pregunta Por favor Hola Pues a mí me gustaría Deciros a los dos Que a lo mejor Tendríais que ir A conciertos de trap O escuchar más Porque en el último concierto Que hubo aquí en Murcia La Zoe La gente se sabía Las canciones Y las cantaba O sea que toda la hipótesis Esta de que es una decadencia De la voz Como algo articulado Me parece que se va al traste Luego por otro lado En el reggaetón También se usa autotune Y hay cantantes Que cantan solos O sea la mayoría Y en el trap también Entonces quiero decir Que todo esto O sea yo creo Que lo que tendemos a hacer En el trap Muchas veces Es hacerlo todo igual Cosa que no habéis hecho aquí En la presentación Que me parece muy chulo Que se oigan canciones Pero no tiene nada que ver El quejido Que emite la Zoe Con el autotune Con lo que hace Cecilio G O sea es que no tiene nada que ver Entonces decir Que es una decadencia de la voz Me parece Pues un comentario Un comentario de alguien Que no ha prestado atención A la singularidad De cada cantante Y bueno Como por criticaros un poco Que me ha gustado mucho La presentación también No vale Sí, sí Venimos a eso Desde luego Este Maka Y de la Fuente Titularon uno de sus giras Quejios y autotune Que es un resumen perfecto Del tipo de música Que hacen ellos dos Y evidentemente La forma en la que se utiliza El autotune Por parte de Lo que yo denomino Flamencam genérico Es decir De la fusión entre El cantejondo Y la música urbana Es muy distinta Al uso del autotune Que lleva a cabo la Zoe O que lleva a cabo Cecilio G Y yo evidentemente Lo de la decadencia de la voz Lo he dicho un poco Siguiendo a mi tío O sea yo me he dejado guiar Por mi familiar Y ya está No tienes balones fuera Es mi tío Que es una mala influencia Entonces Lo que sí que comento en el libro Es que las canciones Los directos de trap Se han convertido En puro karaoke Donde el propio cantante En ocasiones ya ni se acuerda De la letra que escribió Que compuso Y que eso es muy divertido Porque rompe con la lógica Del recital Del rap Donde pues llega un rapero Que sabe de memoria Cuarenta Bueno Cuarenta o seiscientos versos Como si fuera una especie De homero Moderno Y lo va recitando Uno tras otro Contando Oh Canta musa la cólera Del peli de Aquiles Y cuando uno escucha Pues a A gente tipo Natch Scratch Pues dice Coño es que estamos ante un nuevo aedo Y esos paralismos evidentemente Entre los rapsodas Y los poetas Del siglo XXI Que se han dado los raperos Pues son muy pertinentes Pero no tanto evidentemente En el caso del trap Donde las letras son Más sencillas Me vas a reconocer Que son más sencillas Pero precisamente En ese minimalismo Muestran una mayor complejidad Lo que yo comento en el libro Es que si la música trap Tiene algún interés lírico Lo tendrá De la mano De ese minimalismo Donde Less is more Menos es más Esto se ve muy bien Yo creo En la mejor letrista De la escena urbana española Que es Somadamantina Donde Bueno Cuyas letras Hacen juegos de palabras Aparentemente muy sencillos Pero que tienen un trasfondo Que pueden tener Un juego lírico Más potente Entonces eso Frente al ornamento Al adorno Al barroquismo De los raperos Que siguen haciendo Muchos de ellos Algunas referencias literarias Muy profundas Somadamantina Que tenía un conocimiento También del canon literario Apostada por el minimalismo Entonces sí Evidentemente Por resumir A mi juicio Debe discriminarse mucho más Y se debe analizar Con detalle Cómo se utilizan Las letras Y los instrumentos Y el autotune En cada uno de los artistas Y no juzgarlos así En bloque ¿Alguna otra? ¿Pregunta? Ahí Sí, se me hable Pues Ernesto Yo te quería hacer Una pregunta Referente a Porque has terminado Hablando del contenido O el posicionamiento Que ha tenido Jungfid Con respecto A los diferentes Movimientos políticos Y te quería preguntar A lo mejor Si piensas Que el trap También puede servir A lo mejor En sentido contrario Para legitimar No ese movimiento político A lo mejor A favor de Los manifestantes En Chile Ecuador Etcétera Sino incluso Para legitimar Lo contrario Porque por ejemplo Ves en el rap A veces O ves a Sofía Rincón Incluso haciendo un trap Así un poco A favor de Bueno No sé si a favor Exactamente Pero en sentido De box Tal Y si piensas Que a lo mejor El trap No sé si en el presente O en el futuro Puede algún día Prestarse a ese tipo De interpretación En clave política Sí Y evidentemente Mi posición En general Respecto del arte Es que el arte Tiene una autonomía Estética Respecto de la política Y que son dos campos Independientes y autónomos Digámoslo Todo lo que tiene que ver Con la filosofía práctica Y todo lo que tiene que ver Con la estética Y que en ese sentido Una buena obra de arte Un campo O una escena musical Fértil Y productiva Pues se debe prestar A ese tipo de ambigüedades Y ese tipo de ambivalencias Y que lo verdaderamente triste Sería que de repente También se impusiera Una especie de Ideología Lo políticamente correcto En el trap Donde no pudiera uno Pues hacer una canción Neofascista Con ritmos Provenientes Más o menos De al danta Porque de hecho Es que ha sucedido En el caso del rap Y ha sucedido Igualmente Con géneros De origen Más o menos Derechista Es decir El hecho de que El hip hop Provenga De la De la música negra No tiene por qué Vincular De manera absoluta Todos los productos Del hip hop Al antirracismo Y eso sería Precisamente reducir O convertir En un género muerto Políticamente correcto Esta escena En cuanto a lo de Sofía Rincón Bueno yo creo que Sofía Rincón Simplemente es la última Expresión de una clase Medianización del trap Que previamente Fue apropiado Por los medios de comunicación Con Velázquez Yo soy guapa De playground Y posteriormente Por los youtubers Más nerds Como es el caso De Jaime Altozano Quantum Fracture Y compañía Que hicieron el trap Del terraplanismo Un trap del terraplanismo Que se define Por razones puramente musicales Por eso para mí El trap no se debe definir En términos sonoros Como Roland 808 Hi-hats Tresillos Autotune Sino que se debe definir Sociológicamente Y que lo que define Característicamente El trap Por lo menos Para no utilizar Expresiones tan eufemísticas Como esto En música urbana Pues es Esa es la vinculación Con la crisis económica Y cuando se pierda Esa referencia Pues habrá perdido todo A mi juicio Ya estaremos en otro plan De hecho Yo lo que vengo a decir Es que desde 2017 en adelante Estamos en un panorama Donde lo que ha emergido Y lo que es más interesante Es el post trap Es decir Lo que hacen por ejemplo Gente tipo Cruz Cafune Cuando tú me decías ¿Qué es lo que viene? Pues yo creo que viene Por ejemplo Que Cruz Cafune Se pegue mucho más Ya con Maracucho Bueno, muere chiquito El disco que publicó El año pasado Pues él empezó Al con una importancia Que no había tenido hasta entonces Pero los últimos videoclips Suyos Me parece que andan Que van en una línea estética Que me gusta mucho Y que es muy buena Que es muy plástica Me parece que es un artista Realmente de futuro Y no de pasado Frente a por ejemplo Lo que yo entiendo Que es Yumbif O Zetangana Que me parecen Modestamente Parece que son artistas Que ya han dado Lo mejor de su trayectoria Como a esos acás Porque una de las cosas Interesantes a mi juicio De la escena urbana También Que es articulado Desde 2013 en adelante Es que la gente Tampoco tiene por qué Estar casada De por vida Con un acá O con un alias En un momento dado Eras Crema Ahora eres Zetangana En un momento dado era Yumbif Luego puede ser Fernandito Kit Kat Bien Entonces para cada tipo De género musical O de estilo musical Pues uno puede Utilizar diversos alias E irse transformando Constantemente Entonces yo Ojalá Pues Zetangana O Yumbif Tengan un futuro Musical distinto A lo que están haciendo ahora Que siendo bueno Evidentemente es bueno Y para el fan Es lo mejor Pues sigue repitiendo Ya los esquemas De lo que sucedió En los años previos Bueno Ahora quería darle Otra vez las gracias A Marina Y además se me ha ocurrido Además también respecto Marina que está pinchándonos Las canciones Un poco en la penumbra Y atrás Y... Un aplauso para ella Y como también hemos hablado De la importancia De la voz Me está pareciendo Un poco que Marina Está ejerciendo De metáfora viviente De la figura del productor En el trap Que... Hemos dicho Que la voz No tiene tanta importancia Pero sin embargo Quien hace las bases En el trap Siempre está Digamos En una zona de sombra Y muchas veces Ni siquiera Ni siquiera Se le cita Frente al intérprete No sé yo Si esta O considera Ernesto Que es una injusticia Flagrante O... Si, si, si Y forma parte De la lógica Espectacularizante Del simulacro Postmoderno En la que Pues evidentemente Quien pone la cara Es... Se queda con todo Entonces así se habla En términos genéricos De el último videoclip De Rosalía Como si Rosalía Hubiera llevado las cámaras Hecho la preproducción Postproducción Etcétera Ella simplemente Es un maniquí De todo un equipo Es una percha En la que se cuelga La ropa La producción visual De un equipo Que la trasciende Hay evidentemente Hay ciertos Productores audiovisuales Que han empezado A destacarse Como es el caso De Canadá Que son un ejemplo Del kits moderno Que a todo artista Que pillan Le ponen Unos videoclips Que son Pues como Le sientan Algunos Como dos pistolas A un cura Es decir Cuando de repente A Gorazain Que iban siempre De chicos de barrio Modestos Les hicieron un videoclip En el que aparecían Con un Lamborghini Naranja fosforito Pues básicamente Se cargaron Toda su storytelling Y tres cuartos De lo mismo Con Rosalía Es decir La polémica Acerca del mal querer No fue tanto Responsabilidad Del guincho Y de Rosalía Que hicieron la música Cuanto de Canadá Al hacer un videoclip En el que aparecían Nazarenos Subidos en skate Con pinchos ¿No? Son esos Es más Eso era Eso era Por así decir El plan B Porque el plan A De Canadá Era irse Hasta no sé qué pueblo De Extremadura A grabar Como el día De no sé qué virgen Unos tíos Se hacen atar A una cruz Y van paseando Por el pueblo Como si fueran Jesucristo Literalmente Entonces Esa era la imagen Que querían proyectar De Rosalía Cara al extranjero Es decir Rosalía Como la quinta esencia De lo español De Spanish different Con crucificados Nazarenos Etcétera ¿No? Mundo poligonero Entonces Evidentemente En el mundo De la música urbana Se ha privilegiado La cara visible Y se ha Vuelto invisible Todo lo que tiene que ver Con la producción audiovisual Los que están detrás De la cámara Pero también Los que están detrás De los platos Ha habido iniciativas Como la de Masterchef Para visibilizarlos Un poco más Pero resulta muy difícil Realmente Que los productores Tengan ese estatus Artístico Aunque evidentemente Pues hay algunos Como Steve Lin O el caso De Henrique Enrique Con el cual yo me parezco Bastante Pues que sí que han ido Cobrando cierta importancia Y para mí son la base Literalmente Son la base instrumental Sobre la que se construye Todo lo demás Y la calidad musical Del trap Y de la escena urbana Depende de manera esencial De las bases Y no tanto De lo que se pone por encima Bueno Vamos a pasar Otro par de preguntas Y ya Sí, ya vamos cerrando Hola Ernesto Me llamo Miguel Mis disculpas Porque no he podido Escuchar la presentación De tu libro Pero sí que prácticamente Me lo he leído Te he priorizado Una conferencia Antropología musical Por el flamencólogo O músico flamenco Raúl Rodríguez Y mi pregunta es un poco personal Hacia ti Los murcianos Que no sé Que estemos aquí Que asistimos al ciclo de voces Te conocimos allí Como uno de los Teóricos En esas charlas De pensamiento que había Y al menos a mí Me sorprendió Al principio de tu libro Que te definieses Como un nini En el momento En el que te pusiste A escribirlo ¿Cómo pasas De ser Pues eso Un joven Un joven Pensador Que te reclama Un festival Como el SOS 4.8 Para el ciclo de voces A tu periodo nini Y de ahí A ¿Cómo sienta Al ego Ser la voz Más culta Del trapo en España? Sí, bueno Lo que acaba de comentar Miguel ¿Te decías que te llamabas? Sí, pues Lo que acaba de comentar Miguel Es que yo Ayudé a comisariar La sección de conferencias Y de Exposición de arte plástica En el festival SOS De 2009 Si no recuerdo mal No, en el 2010 Y el de 2011 Y pues yo trabajaba ahí Como un particular Pero como machaca más Al servicio del comisario Y el Cuando Me refiero a mí mismo Como nini Me refiero principalmente A ese año 2014-2015 En el que yo Habiendo terminado La licenciatura Pues me encontré Literalmente en paro Igual que estoy este año En paro Y sin Ni siquiera Conseguir ninguna beca Ni poder iniciar El máster O el doctorado En fin Ese es un poco El año en el que yo Empecé a escuchar La música trap Y la razón por la cual Sobre todo las letras del trap Que hablaban acerca de la crisis Aunque fuera de manera implícita Me tocaron tanto Y me siguen tocando todavía A día de hoy Yo creo que nadie Por mucha nota media Que haya sacado en la carrera Y en mi caso fue Si no recuerdo mal Un 9,50 y tantos Pues está libre De caer en la más Absoluta precariedad O pobreza El otro día Entrevistaban a Ana No recuerdo ahora El apellido Me van a perdonar La autora De listas Limpias y guapas Una de las Novedades literarias De caballo de Troya Ana No me viene el nombre Pero es una antigua Periodista de Playground Y esta Ana Cuyo libro está El séptimo más vendido En Cataluña Comentaba como Está a punto de ser Desahuciada Porque no puede pagar El alquiler Y esto es una cosa Que sucede muy a menudo Es decir Uno puede tener Un gran éxito mediático Y la gente puede pensar Que está subido en el dólar Y sin embargo No está llegando a fin de mes Esto es lo que por ejemplo Sucede con bastantes artistas De trap Antes previamente Hablábamos acerca de Si Jung Biff Es millonario Bimillonario Trimillonario Pero seguramente Si vemos su cuenta bancaria Es menos holgada De lo que muchos imaginan Cuando Zetangana Fue a la resistencia Y le preguntaron ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Dijo la cifra Sorprendente Para muchos De 50.000 euros Es decir Si ese es el contrato Mejor pagado De la escena 50.000 euros En la cuenta bancaria Pues entonces No me quiero imaginar Cómo están los demás Bien Sin más Yo todo lo que he ganado Yo no me he independizado De mis padres No pienso independizarme Nunca Es decir Me parece una locura Lo realmente osado Lo punca a día de hoy Es independizarse Y querer tener hijos Eso para mí Evidentemente Está lejos De mis pretensiones Entonces Yo como soy un hombre Una planta interior Y no tengo ninguna pretensión Y no quiero salir De mi cuarto Pues entonces En la casa de mis padres De puta madre Sinceramente Sin más Yo me reivindico Sobre lo del nini Y lo de que el trap Al fin y al cabo Es el rap de los ninis Y que los filósofos Somos los verdaderos trap queens Porque ni trabajamos Ni encontramos trabajo Ni la gente sabe muy bien A qué coño nos dedicamos O qué estamos estudiando Incluso alguien diría Que ni estudiamos Porque nos dedicamos Simplemente a divagar O a leer por leer Entonces Yo ahora mismo soy un nini Es decir Yo ahora mismo No tengo un contrato con nada Aquí he venido Gratis et amore Porque sí Para estar aquí Con mi buen amigo Enrique Sinceramente Y ya está No sé Es que no te sabría decir Nada más Creo que Hay construido Una gran mitología Acerca de las Es decir El capital mediático No se convierte Inmediatamente En capital económico Muchos de nosotros Hablo de nosotros Me refiero a gente Que pasa de los 10.000 Seguidores en Twitter Pues a lo mejor Tenemos un gran capital mediático Construido a base De polémicas y absurdas En Internet Pero eso no da Ningún rédito económico Es más A veces te lo quita He llegado a dejar De cobrar Mil euros Por alguna movida Que no voy a revelar aquí Por haber hablado Inoportunamente De los cerdos Y comparado un matadero Con Auschwitz Entonces Sin más Hay una cosa Es la visibilidad Y otra cosa Es la cuenta corriente Y del mismo modo Que no se cena Ni se come bandera Tampoco se cena Y se comen followers Vamos a pasar ya Quizá a la última pregunta Sí O si queremos hacer varias Podemos hacer varias Sí en cadena Allí Bueno igual No soy muy original Y es una pregunta Que te han hecho ya 40 veces Es el trap El nuevo punk Joder De verdad Tú estás compinchado Con un tío de Huesca O sea Te prometo Hay un tío No he subido todavía El puto vídeo a Youtube Con lo cual Esto es tan perverso Como que de repente Estás viendo una marca De yogures Y tu móvil Te recomienda Esa puta marca De yogures ¿Vale? Bueno O sea Es decir Esta pregunta Me la hicieron Al final de la presentación En Huesca Que ni siquiera Una presentación Porque yo me puse A hablar de adorno Y adorno para aquí Adorno para allá Y de repente Al final de la presentación Un tipo ahí Como Es encubierto Es el nuevo punk Y me echa a reír Porque claro En plan ¿Quieres que diga? Sí Sí quiero Y yo hubo un tiempo Que creía Que Cecilio G Sería el nuevo J.J. Alien Pero Bueno Bueno O sea Vas más orientado Que el de Huesca Desde luego Para la suerte de él Pues He visto que no Sí a ver Lo que dije al final De la presentación En Huesca Es que Ya estoy tan cansado De ese paralismo Que estoy por Ir contra mi libro Y contra mí mismo Y decir que no Que el trap No es el nuevo punk Porque el punk Era algo de base Antisistémico Mientras que el trap Está cooptado Por el sistema mercantil Industrial Etcétera Pero vamos Sí evidentemente El trap Es el nuevo punk Pero ese paralismo No se debe entender En el sentido De que De que el De que el El punk Fuera maravilloso Y que por lo tanto El trap También debe ser asumido Como la quinta esencia De lo revolucionario Antisistémico Simplemente creo Que son dos Tipos de música Que responden muy bien A dos periodos De descomposición Y de anomia social Y que anticipan También una conquista Del poder Por parte de la derecha La derecha Que conquistó el poder En los años 70 Fue en última instancia La derecha neoliberal Y la derecha Que está a punto De conseguir el poder A finales de la década De los 2010 Es la derecha Iliberal O directamente El neofascismo Entonces Curiosamente Igual que el trap Tuvo Perdón Igual que el punk Tuvo un momento De coqueteo estético Con el nazismo La famosa anécdota De Rotten Caminando por un barrio Judío Con la esvástica En el brazo Aquí Jaime Urrutia Claro Posteriormente El punk Una vez que ya se produjo Esa conquista De la derecha neoliberal Se posicionó claramente Del lado de los de abajo Y del lado de la izquierda Y yo creo que Con el trap Va a pasar algo parecido Es decir que De hecho Este posicionamiento Claro de la bendición De Albani Y de Yumbif Y de todos estos En contra de la policía Y a favor de los manifestantes Indican un poco Que el fascismo Ya ha empezado Que el fascismo Ha empezado De una manera muy rara Y que va a continuar así Con la resistencia O cooperación O no De la escena urbana española Bueno Creo que ya con esta pregunta Se puede dar Por terminada La presentación Ya Ha estado bien la pregunta O sea que Era relevante Después Entonces nada Pues ya deciros Que creo que ahora Va a haber un carrito Con libros Va Mientras se forman Los típicos corrillos De después de una presentación Que en este caso Creo que van a carecer Además de cerveza Va a pinchar Marina Un ratillo 15 minutos O 20 minutos Y nada Pues daros a todos Las gracias Dar las gracias También a Ernesto Decir que a mí Además el libro Me ha gustado mucho Lo tengo que decir Después de proyectar Un montón de insultos Contra él Ahí detrás Que además Tiene una parte Muy buena Como de clasificación O taxonomía De los traperos Y luego una parte Inicial y final Que a mí personalmente Me han gustado más Pero bueno Quizá porque había seguido La escena y eso De mayor espesor sociológico Y bueno Que merece la pena Así que nada Gracias a todos por venir Gracias a Javier Y a Juanma Que está ahí arriba Y también gracias a Marina Que creo que Puede empezar ya a pinchar Lo que le apetezca a ella Gracias a Javier Gracias a Javier Gracias.